¡Suscríbete! 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 Bienvenidos al show del mariachi a la cumbia Interpretado por el señor Omar Grimald Lo recibimos con un fuerte aplauso ¡Gracias! ¡Bienvenido! ¡Bienvenido! ¡Hasta la noche! Hoy estoy y quiero analizar su presencia la bienvenida a la Genoesa que siempre se procura hacer shows y a servir una comida ¿Qué tal? Bueno, de 10 allá me dicen de 10, muy bien y maravilloso y mira que tener en cuenta que la Genoesa está atendido por sus propios sueños que eso es una cosa muy importante ¡Un aplauso para nosotros! Y además les quiero agradecer la posibilidad que les dan los artistas de poder hacer algo para la gente que no nos conoce así que de a poquito nos vamos a hacer dos cosas Así que esta noche les voy a ofrecer un show que se llama El Mariachi a la Cumbia ¡Vamos! 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 y y y y y y y ¡Gracias! 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 La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo 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 de los Últimos Días Cuando eres un amigo, en las celos muertos, se grabaron, se venían a cantar. Y me vino, me vino, en las dos, se volvía a cantar. Y a los dos oscuros, se me quedó mal, el mar y yo, me la voy a dejar. La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo 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 de los Últimos Días ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 Hacia el hombre, cuando ve, con la luz de la luna. Es un momento, que nada me veré de ti. Es un momento, que nada me veré de ti. Es un momento, que no se te ha pasado. Es un momento, que nada me verás. Y Jesús lo puede, aunque intentes, con la madre, siempre volverá, una y otra vez, siempre volverá, una y otra vez. Y Jesús lo puede, aunque intentes, con la madre, siempre volverá, una y otra vez, siempre volverá, una y otra vez. Y Jesús lo puede, aunque intentes, con la madre, siempre volverá, una y otra vez. Y Jesús lo puede, aunque intentes, con la madre, siempre volverá. Y Jesús lo puede, aunque intentes, con la madre, siempre volverá. Y Jesús lo puede, aunque intentes, con la madre, siempre volverá. Y Jesús lo puede, aunque intentes, con la madre, siempre volverá. ¡Gracias! 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 ¡Volver a encontrarlos en nuestro próximo show! Muchísimas gracias. ¡Volver a encontrarlos en nuestro show! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!